Hola, estoy acá, ella es mi sobrina, Dor, dice hola, le da vergüenza, y estamos, llegamos adentro del campo VIP para ver a Maigli, todavía no nos acercamos porque yo le dije que no, porque no quiero que muera afastada, el escenario es ahí atrás, estamos emocionadas. ¡La venta, la venta! Muchas gracias! Asustá la cara de vino I am next to you I am next a few Now Okay we go So long way I love We the compound And I am now Cosmón cyyyy Consgust my debilitäten Roller me not moving LELAM met my leg I ain't never pie I ain't never pie Y I do I, pytena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!